Hola, bienvenidos a este video tutorial sobre el sistema de inventarios. Mi nombre es Rodrigo López y en esta oportunidad vamos a aprender cómo seleccionar una nueva compañía. Procedemos abrir el sistema, dando doble clic sobre el icono. Ingresamos el usuario y la contraseña, originalmente es administrador de macros. Y luego en el menú, en la parte de archivo, le damos seleccionar compañía. Ahí se nos despliega un listado de todas las compañías que tenemos. Entonces la marcamos y le damos abrir. Nos va a solicitar el password otra vez, el usuario y la contraseña. Luego la compañía se va a ver reflejada en la parte superior, acá arriba. Una vez seleccionada, cada vez que entremos, va a estar por defecto, va a estar esa compañía seleccionada. Pero sería todo en esta unidad, muchas gracias.